Gloria a la fiel y santo Dios, gloria a Dios viviente hoy Aleluya, te alabamos Dios Y podemos lanzar en tu presencia y caminar en libertad Aleluya, te alabamos Dios Gloria a la fiel y santo Dios Gloria a la fiel y santo Dios, gloria a Dios viviente hoy Aleluya, te alabamos Dios Y podemos lanzar en tu presencia y caminar en libertad Aleluya, te alabamos Dios Gloria a la fiel y santo Dios, gloria a Dios viviente hoy Aleluya, te alabamos Dios Y podemos lanzar en tu presencia y caminar en libertad Aleluya, te alabamos Dios Aleluya, te alabamos Dios Aleluya, te alabamos Dios Gracias por ver el video